La gigantesca planta construida a un costo de 4.5 millones de dólares no sólo contribuirá a preservar el medio ambiente, sino también a reducir los costos de producción de la empresa. En este caso, estamos reaprovechando el bagazo de cebada malteada, resultante del proceso de producción de nuestras cervezas y maltas, para utilizarlo como combustible. La energía producida a través del uso del bagazo de la cebada, la madera y el cartón, sustituirá los 3 millones de BTU de gas natural que consumía la empresa anualmente. Esto disminuye nuestro consumo de combustibles fósiles en aproximadamente un 27% sobre el total del gas anual comprado. El acto de inauguración estuvo encabezado por el presidente de la República, Danilo Medina, y el presidente de la cervecería, Franklin León, quienes junto a otros funcionarios ejecutivos hicieron un recorrido por la planta. La idea es que esta obra sirva de ejemplo a otras industrias que contaminan el ambiente a través de la quema de combustibles fósiles. Ángela Sánchez, Informativos, Teleantillas.